Una abuela especial en el barrio conocí. ¿Quién nos encantó con esta hada madrina? ¡Var y con ella disfrutar! Caló hondo en el corazón de los niños, jóvenes y adultos en la década de los 90. El boom de Tita fue que pudimos hacer una producción nacional que estaba cercana a la gente. ¿Cómo nació este exitoso programa que nos mantenía pegados al televisor? Entonces quisimos hacer un programa de género ficción con historias de vida de un grupo de niños en un barrio que pudiera tener una abuela mágica que les pudiera ir contando poco a poco cómo era esa de los derechos de los niños. Muchos años desde que la serie se dejó de transmitir, pero aún hay recuerdos vivos. Hola Gina, ¿y cuál es el apuro? Hola, es que estoy tratando de decir qué ropa me voy a poner para la fiesta de graduación de los sectos. Fue un programa educativo, hecho con mucho amor, pero sobre todo con mucha calidad. Tita Ternura era magia. ¡Carimura Ternura! Encanto, alegría. No me digas, por eso estás de coquetita, ¿verdad? Y también mostraba problemas que enfrentaba la sociedad nicaragüense. A pesar de que a veces se tocaron temas duros, fuertes como el acoso sexual, el abuso sexual, etc. ¿Qué tan difícil habrá sido trabajar con un elenco infantil? Fugía más como mamá que como productora, me metía más con ellos como que eran mis hijos, que como realmente ellos andaban realizando un trabajo, pero eran niños. Chuchu y Nandas. ¿Cómo me veo? ¡Sí! 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 Para mí fue una super experiencia inolvidable y yo la podría poner con sinónimo de alegría y felicidad. La verdad es que mi niñez fue súper feliz. Lo cierto es que este show siempre será recordado por la generación noventera de Nicaragua. Y no es raro escuchar por ahí las palabras mágicas. ¡Karín! ¡Karínura! ¡Karínura ternura! ¡Karínura ternura!